Somedestetos es un producto que aporta minerales más proteína se recomienda suministrar a terneros tres o cuatro meses por desteto en ganadería doble propósito o lechería tropical a los terneritos después de los tres meses de edad en el momento de la parte en ganadería de cría en sistemas de crífit después de los tres meses el destete en los terneros es una etapa crítica en la ganadería donde comúnmente el ternero pierde peso o deja de ganar con somedestetos hacemos que el rumen sea más eficiente para que el animal gane peso acá en la zona estamos obteniendo ganancias promedio mes de 11 kilogramos donde con dos kilogramos de ganancias al mes se paga el producto y